Esta semana el expresidente Álvaro Uribe declaró ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se sigue en contra de la ex senadora Piedad Córdoba por sus presuntos vínculos con las FARC y las retenciones que realizó ese grupo a finales de los años 90 y a principios del año 2000. La diligencia se realizó de manera reservada ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana en donde ya declaró el expresidente Andrés Pastrana y la candidata a la presidencia Ingrid Betancur. La citación de ambos expresidentes se produce debido a que sus gobiernos coincidieron con la época en que la ex senadora habría tenido relación directa con esa guerrilla. A su salida de la Corte Suprema, el expresidente Álvaro Uribe entregó algunas declaraciones que llamaron la atención de los periodistas presentes. Queridos comunicadores, he acudido a dar esta declaración con el alma serena y he afirmado la conclusión de que desde hace muchos años Colombia ha sufrido una amenaza permanente, ininterrumpida, continuada de alianza entre políticos y terroristas para destruir nuestras instituciones democráticas, nuestras libertades, nuestro Estado de Derecho. Hoy, esa amenaza de la alianza del terrorismo y el populismo de izquierda continúa y se ha acrecentado. Por eso, invito a todos los amigos del Centro Democrático, de otras corrientes democráticas a que nos unamos firmemente. Nosotros hemos tenido que atravesarnos a estos intentos del terrorismo y de la izquierda populista en momentos de mucho riesgo para nuestra democracia. Debemos seguir haciéndolo con toda intensidad. O pongámonos a que Colombia caiga en manos de esa alianza funesta entre el nacionalismo y el populismo de izquierda. Y eso exige también que aceleremos las soluciones sociales, como la superación del hambre. Por eso insistimos en nuestras propuestas sociales. ¡Firmeza! Los que hemos defendido para que Colombia no caiga en las manos de la alianza del terrorismo con la izquierda populista, ¡firmeza! Es hora de tener mucha firmeza. Convoco a los colombianos que compartimos esta preocupación, a que trabajemos intensamente para evitarle a Colombia nuevamente este riesgo. Muchas gracias.